Tome la decisión de contratar a Bolívar Bien, señor Bolívar y yo nos merecemos un no De tu hermosa boca ¿Él quiere jugar? Perfecto, yo estoy dispuesto Vamos Que comience el juego No se mueva un disparo So hypnotizing Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing There's a guy I'm floating Leaves my body glowing Voy a salir Con permiso ¿Sabes qué? No puedo No puedo y no voy a poder con esto No voy a poder soportar verte Y no quererte tocar No quererte resistir todo el tiempo Y mucho menos con la idea de que otras mujeres te miren y vencí No puedo, no lo sé Quiero darle la bienvenida a otra persona que va a vivir en esta casa Estefania Saludos por eso Yo soy tu Y tu antifera ¿Cómo se puede hacer? ¿Se miren? ¿Se miren? Y su miren You depeten You've Y eres el único que me puede sacarle a este infierno Todo esto es una pesadilla, yo no puedo vivir así, no puedo Si quieres, al menos un poco Javier Rodrigo Nicolás Núñez No lo quiero Señora Lo amo Entonces, déjalo ¿Por qué me tratas así? La trato con la distancia con la que un empleado debe tratar a la señora de la casa ¿Por eso eres tan frío? Estás condenadamente bella Porque esa mujer tengo que ser yo, no ella Y eso me sube por dentro C-c-cuse me Infect me with your love and Filt me with your poison Take me T-t-take me ¿Entonces qué quieres que te diga? Que eres la única importante para mí Que a pesar de todo te amo mucho más de lo que yo quisiera Que no me importa que seas la mujer de mi hermano Que quizás hayas tenido algo con mi padre Todo eso no cuenta por ti No me importa nada No me importa si sospechan No me importa si alguien me vio entrar No me importa si alguien me ve salir No me importa nada T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t